Pepe Pinto, Angelillo, se rifan su presencia en sus compañías respectivas. Conchita se internacionaliza en el 57, llega por primera vez a Hispanoamérica. Grava, hay Plaza del Desengaño y Nardo y Luna, sus primeros éxitos en forma de disco. Comienza a hacer cine. López Vázquez, Gómez Mur y hasta Ángel Peralta son algunos de sus compañeros de pantalla. Se convierte en pionera de la moda europeísta, dos veces en Eurovisión, en el 61 con Estando Contigo. El segundo en el 65 con Qué bueno, qué bueno. Una canción que desde entonces no se descabalgará de su repertorio. Es la época del furor televisivo y de la minifalda. A la vanguardia también en estos dos campos. El 69 es quizás su mejor año. Ahora es también estrella de la tele. Esta noche, Kong aparece junto a Luis Mariano, Juanito Valderrama, Manolo Escobar. Y para no perder la impronta europea, entrevista incluso a Moritz Chevalier. Tres premios internacionales en el mismo año y un nuevo mundo, el de la radio. De mujer a mujer que termina convirtiéndose en auténtico consultorio de masas. Mil veces se anuncia matrimonio, mil veces lo desmiente la misma prensa. Una dura tragedia se cruza en su vida íntima. Cambia de estilo y otra vez viajando incansable. Las giras siguen. La vida continúa. La vida continúa, ¿verdad? La vida continúa, claro que sí. Yo saco mi vídeo, que lo tengo que poner luego. Sí, sí, eso me parece muy bien, eso de estar cuidadoso, sacar la cinta y guardarla. La base de este programa es la documentación, es tener organizadito todo eso. Hombre, claro. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te imaginabas tú el futuro? No te voy a decir con esa fotografía desnuda con la que empezamos cuando eras una... Ay, pero que no me digas que no era mona yo. Sí, sí. Luego ya a los 14 años era feísima. Ya no servía para nada. No, era así, dergadilla, muy negra. ¿Y cómo te imaginabas tú el futuro? ¿Por qué no me lo cuento? Bueno, yo empecé mis estudios en la escuela francesa aquí en Sevilla, hice hasta el ingreso. Y claro, en mi casa no había, vamos, ningún antecedente artístico para nada, ¿no? Solamente mi madre cantaba y ahora no canta, pero vamos, cantaba muy bien, pero para ella. Y cuando iba al Cala del Río, donde eran mis padres, pues cantaba las aetas, las cantaba maravillosamente. Ella, mi madre, sí que cantaba muy bien el flamenco. Pero así, un artístico, un antecedente artístico, pues no había mi familia. ¿Y tú no te imaginabas que ibas a ir por ahí o siempre dijiste yo? No, yo lo que pasa es que siempre he querido ser cantante y llegar a ser una gran figura. Sí, sí, artista, artista. Sí, lo digo yo, lo dice este programa, claro que sí. Oye, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, lo que pasa es que no es que fuera mejor. El tiempo pasado ha sido muy bonito, con sus penas, con sus alegrías, con sus tristezas, con su todo, ¿no? Pero el presente es muy bonito y la vida hay que vivirla. ¿Y ahora en el presente qué es lo que tienes que no tuvieras cuando, no sé, cuando... Tengo más años, tengo más años. Nada más. Tengo más años. Bueno, tengo muchísimas cosas. Tengo la amistad, las amistades, que tengo muchísimas amistades, gracias a Dios, muchos amigos. Tengo la familia. Tengo, pues, el cariño, el cariño, que eso sí, en eso soy millonaria. En dinero no, pero en el cariño y el respeto del público, eso sí. Hombre, tampoco te habrás quedado con el bolsillo vacío. No, por favor, no te voy a pedir nada, no te preocupes que no te voy a pedir nada, pero vamos. No vamos a decir cifras, pero que... Lo que pasa es que tú sabes... Quiero decir que has sacado bienestar también, ¿no?, de tu cariño. Sí, 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 por supuesto que sí. No, yo le doy gracias a Dios cada día que me levanto por la mañana, tengo que darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que me da. Y además, como Dios es tan grande, pues, sabe por qué hace las cosas. Y te da las cosas, te quita otras, te da, pues, eso. Y hay que vivir. ¿Te acuerdas de la mentalidad puritana de los 60, de los 50? Sí, 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 claro que me acuerdo. Hace unos días hablábamos y tú me mandabas una foto en la que tenías las piernas cruzadas y se te veía el emballado de las medias y decías, más vale que nos las saquemos a lo mejor. Sí, exactamente, fíjate ahora, ahora eso es lo que está de moda, ¿no? Había que enseñar las piernas, había que ponerse minifalda. No. Cuando tú cantabas. No, además de todas maneras yo no... Es decir, ¿se vendía más o se vendía menos si te ponías o no te ponías minifalda? No, porque yo no creo ni yo he tenido que pasar por eso, gracias a Dios, y creo que eso no existe, no lo sé, porque cada uno cuenta... Oye, que te digo lo de la minifalda porque era el boom de la época. Claro, bueno, yo creo que hay que hacerlo un monumento a Maricuán, claro, bueno, Maricuán porque inventó lo de la minifalda, ¿no? Sí, si no me equivoco lo tiene en su cuenta corriente. Lo tiene, exactamente, bueno. Pero de todas maneras yo tampoco me he puesto demasiado minifalda porque yo no tenía un cuerpo ni unas piernas para poner minifalda, porque yo tengo unas piernas muy delgaditas, ya por aquí arriba ya empieza a engordar un poquito. Quiero decir que, bueno, hay que tener ahora las jovencitas, estas niñas jovencitas que van con minifalda, son una monería, pero claro, a lo mejor yo en esa época que tenía la edad, pero tampoco no tenía el cuerpo para ponérmelo. ¿Otra costumbre? Estás muy guapo, Benito. ¿Sí? Sí. Me va a poner colorado, me voy a poner como tu libro de fotos. No, 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 que va, que va. Sí, eso es el reflejo de las uñas. Otra costumbre de la época era que los nombres siempre se decían en diminutivo, ¿verdad? Sí. Tú te llamabas Conchita Bautista. Conchita Bautista. Pues la Velasco se llamaba Conchita Velasco y hasta Encarna de Noche se llamaba Encarnita Sánchez. Encarnita Sánchez, muy gran amiga mía. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Bueno, aquellos tiempos... ¿Cómo te los encontrabas tú? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en aquellos tiempos era que en los principios, y tú sabes que todos los principios en todas las profesiones en esta vida son difíciles, y ahora creo yo que para un artista, para una cantante lo tienen como mucho más, no sé, más sencillo. Lo que pasa es que antes era a través de la radio, que la radio no morirá nunca. Y de los noticiarios documentales. Por supuesto. ¿Tú sabes que yo tengo un nodo tuyo? No me digas. Sí, sí, sí. No me digas. Si tienes aquí cantidad de cosas, a ver, a ver. Me parece que esto es lo primero que hemos encontrado en el tiempo de ti. Ay, no me digas. Me alegro mucho de haber venido, ¿eh? Y lo hemos montado con su cabecera y todo. A ver. Mira. Se celebra en Madrid la fiesta de la madrugada. La banderita a beneficio de la Cruz Roja. Las señoritas postulantes compiten en su generosa tarea. Las mesas petitorias están presididas por distinguidas damas, entre las que figuran las esposas de los ministros del gobierno. La jornada caritativa fue brillante y eficaz. Las mesas se ven muy concurridas, por los que allí acuden a depositar su óvulo. La recaudación obtenida sobrepasó los cinco millones de pesetas. Modelos de las casas de alta costura y artistas conocidas colaboraron también en la fiesta. Han llegado a Perú como representantes del cine español Enma Penella, Conchita Bautista, Marujita Díaz y Elena Barrios, que visitaron también Venezuela, Ecuador y Cuba, y que asisten al Festival del Cine Español en el Venecia de Lima, rodeadas de la máxima simpatía. El saludo ante el micrófono. Marujita Díaz se quedó en la Habana para actuar ante la televisión. Y las otras tres estrellas llegan al aeropuerto de Barajas, terminada su feliz travesía, y son recibidas por diversos productores, periodistas y seguidores del séptimo arte. Con este motivo, se les tributa una afectuosa bienvenida. Antes de abandonar el aeródromo, las bellas viajeras dan cuenta de las impresiones recogidas en su rápida y feliz misión cinematográfica. Cádiz hace honor a la fina y graciosa tradición de sus típicas cabalgatas que sirven de constante atracción de forasteros. La Comisión Municipal de Fiestas, en un afán de superación, ha hecho que intervengan este año con los coros y chirigotas 35 carrozas. Actuó de reina de estas fiestas la hija del embajador de los Estados Unidos en España, señorita Beatriz Lodio. En otras carrozas figuran Carmen Sevilla, Conchita Bautista, y otras conocidas estrellas del cine español. Entre el concete y las serpentinas, el cortejo pasa por la calle ancha. La belleza y la alegría de la mujer gaditana esplenden en este gozoso marco. Para el adorno de los vehículos encalanados, se utilizaron temas alegóricos. La ciudad vive así unas horas de diversión favorecidas por la templada delicia de su clima. Era una época en la que a los carnavales de Cádiz no se le podían llamar carnavales. ¿Por qué? Había que decir las fiestas de Cádiz, las fiestas de verano. Claro, estaban prohibidos los carnavales en España. Lleva razón, lleva razón. Y nada, eso era la cabalgata de Cádiz. Qué bonito. Yo me acuerdo de ese festival de Cádiz o de carnaval de Cádiz, que, vamos sin querer, claro, me tiraron una bola de eso de papelillo, me pusieron todos los ojos, yo vengo a llorar, como Tere, que tiene un poco de alergia en el ojo, pues yo vengo a llorar y el ojo así, así. Oye, ¿había muchas mentiras en aquella época? ¿Mentiras? Yo no lo sé, porque yo no sé mentir. Y como decía mi padre, que en paz descanse, yo casi nunca miento, o casi siempre llevo razón. Tú me permites que yo saque dos fichas que tengo de tu casa. Pues tú saca lo que quieras, saca lo que quieras. Te podemos decir qué casa te grababa porque ya no existe, claro que sí. Tú siempre grabaste con Belter, ¿no?, en aquellos tiempos. Bueno, entonces... Belter publicaba fotografías tuyas, como esta en colores, y fichas tuyas. Pues mira, esta tiene que ser muy antigua porque ni siquiera viene la segunda vez que fuiste a Eurovisión, que fue en el 65, y dice, Conchita Bautista nació en Sevilla cuando todos ustedes saben o se lo decimos. No se lo decimos. No. Vale, pues cuando todos ustedes saben, Conchita Bautista... Sí, porque sabes qué pasa, porque si lo dices, luego piensan... Que te quitas años. Exactamente. No, tú estás como se creen. Y yo digo siempre que tengo más edad de lo que aparento y menos de lo que piensan. ¿Está bien dicho? ¿Me va a dar una frase bonita? Está más o menos bien dicho. Vamos a dejarlo que se queden con la incógnita. Eso, vamos a dejarlo. A ustedes les da igual. Dice que actúa desde 1960 en los principales shows de Europa y América. Así te vino el éxito. Pum, de repente... Sí, después del festival... Bueno, tú sabes que el primer festival de Eurovisión fue en el 61, en Cannes... ¿Cómo era la canción? Que yo no la he encontrado. La canción era de Augusto Alguero y ese año no pudo venir porque, digamos, los personajes que íbamos a Cannes, al festival de Eurovisión, éramos tres personas. El maestro Ferrer, Federico Gallo y la cantante que soy yo, porque tenía que ir el autor, Augusto Alguero, pero ese mismo año se casaba con Carmen Sevilla y en esa misma fecha y no pudo ir. Y la canción era más o menos así, que luego, esta canción, se la adjudicaron a Marisol. Sí, señor. Pero no fue así. Esta canción la hizo Augusto Alguero y si no que Augusto si me está viendo y si no que me rectifique. Pero esta canción, como muchas otras, como la mayoría de Augusto Alguero, me la hizo para mí. Pero, ¿no ha cumplido con ella a Eurovisión? Exactamente. No hay ninguna duda sobre eso. Y la canción era más o menos, decía así, estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me muero. Ya no sé, ya no sé más. ¿Tenías tú entonces en aquella época millares de estrellas, la luna, el sol y todo eso? Tengo millares, exactamente, 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 sí, sí, sí. ¿Tú te sentías muy protegida? Yo siempre estaba enamorada, siempre estaba enamorada yo. ¿Y ya no? Ahora llevo una temporadita que no, hijo mío. Bueno. Sí, sí, sí. Ya hablaremos. De verdad. Decía que medías unos sesenta y dos. Yo no sé, ahora con tacones no sé. Y que pesaba cincuenta y cinco kilos. Uy, ahora peso menos. ¿Menos? Ahora peso cincuenta y cinco. ¿Estaba rellenita? No sé, ahí me decía la gente que siempre que parecía que estaba un poquito gordita, ¿no? No sé, pero nunca he estado yo gordita, gordita, ¿no? ¿Pelo rubio o negro? No, mi pelo es negro, oscuro, vamos, muy oscuro. Hay una revista, tenemos un recorte que dice en tu ficha, ¿pelo rubio ahora? Ahora, exactamente, sí, sí. Yo nunca, nunca he negado que yo me tenguía el pelo. ¿Y ojos negros? Bueno, no sé si son negros del todo. Marrón es muy oscuro. Muy oscuro. Marrón es muy oscuro. Que fumaba rubio. Sí. ¿Bebía whisky y cerveza? Cerveza sí, whisky ya no tanto. Y sigo bebiendo cerveza. Y posee, dice aquí, una cuantiosa colección de muñecas. Ahora ya no tengo la muñeca. A mí me gustaría ahora los muñecos, pero vamos, de carne y hueso y esas cosas. Ya no te gustan las muñecas de trapo, ¿no? No. Ni las muñecas de cera. La muñeca de cera, poupé de cierre, poupé de son. Ya hablaremos, ya llegaremos a Eurovisión. ¿Me dejas que te ponga más canciones? Sí, sí, por favor. Venga, esto es un programa que se llamaba Evocación. Evocación. Programa de televisión española. Es de Sevilla. Debutó a los siete años bailando en una caseta en la Feria de Alicante. Representó dos veces a España en el Festival de Eurovisión en 1961 y 1965. Con las canciones, Estando contigo y Qué bueno, qué bueno. Que aunque no consiguieron buenas clasificaciones, Conchita logró convertir estos temas en muy populares. De entre su amplio repertorio hemos seleccionado Será el amor y Cabecita loca. Tengo una alegría que me corre por las venas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, será el amor, amor. Yo quisiera saber por qué de sentir tan loco mi corazón. Soy, porque junto a ti me siento feliz y nunca me guía más, ni comprendo ni siquiera cómo eres. Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, será el amor, amor. Será el amor, será el amor, será el amor, amor. Yo quisiera saber por qué de sentir tan loco mi corazón. Y por qué junto a ti me siento feliz y nunca me llaman ni comprendo cómo eres. De mí tampoco yo me entero de lo poco, ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me crees. Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, será quizás tu amor, será tu amor. Cabecita, cabecita loca, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en qué pensar, nada en qué pensar. Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas y aunque lo pretendas, cabecita loca y aunque lo pretendas, tú no cambiarás. Tengo la cabeza pajarito y la tengo llena de cerreros. Tú que eres la culpa, que vivas loquita por ti. Pero mira, mira, cabecita loca, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas, pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero, cada día más. Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca. Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas y aunque lo pretendas, cabecita loca y aunque lo pretendas. Tú no cambiarás, tengo la cabeza pajarito y la tengo llena de cerreros. Tú que eres la culpa, que vivas loquita por ti. Pero mira, mira, cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas, pero yo te quiero. Cabecita loca, cabecita loca, pero yo te quiero. Cada día más, pero yo te quiero. Cada día más, pero yo te quiero. Más y más. Cuando salen un grupo, cuando alguien saca un disco, imagínate tú, tú coges tu casa discográfica, deciden grabarte un disco, te graban un disco y automáticamente empieza una campaña de promoción. Y cogen a los cantantes y a los grupos y los llevan a los distintos programas de televisión, a las emisoras, firman discos en grandes almacenes. ¿Funcionaba así? Así funcionaba. Es que a mi abuela que antes era una especie de milagro que te llevaban para, ¿cómo se llamaba? Caravana de Estrella o Caravana Fin de Semana, Noche de Estrella, Gala del Sábado. Bueno, pues funcionaba así, sobre todo después de la segunda vez que participé en Eurovisión, que ese año fue, creo que por primera vez cuando se hizo una promoción a una cantante y una canción, a nivel nacional por supuesto, pero casi casi a nivel internacional. Bueno, si se hizo una promoción de esa canción... Bueno, yo les doy fe a todos ustedes de que todo este grueso volumen, hay un tercio dedicado quizá a la promoción en prensa. De la prensa de aquella canción, qué bueno, qué bueno, qué bueno, exactamente. Qué bueno fue tan bueno, ya hablaremos de eso. Vale. A mí me fue muy bien, ¿eh? Decías tú también, en estos periódicos decían, qué bueno, qué bueno, la canción que va a representar España en Eurovisión, Conchita Bautista, y Conchita Bautista siempre decía lo mismo, estoy siempre enamorada. Exactamente. Y es verdad, siempre estaba enamorada yo. No, yo no he sido una santa, pero lo que pasa es que yo he llevado siempre mi vida privada, pues bien, porque como la verdad no tenía nada que esconder, entonces, y hay una cosa que yo lo digo siempre, pero en cualquier orden de la vida, que es el respeto. Entonces, como yo tenía muchísimo respeto a la prensa... ¿Te respetabas tú también la prensa? Muchísimo, muchísimo. Era un respeto mutuo. Eso es importante, da lo mismo que en la familia, en los amigos, en la pareja, si no hay respeto, dime tú qué es lo que queda. Exactamente, porque yo no voy a entrar, no es el objetivo de este programa el sacar noticias de la prensa del corazón y todo eso, pero bueno, tú tuviste tus tempestades en tu vida privada y tus desgracias, como la pérdida de una hija casi adolescente. Sí, 14 años. Y sin embargo eso, ¿no te lo tocaron? No. Pues hija, si te llega a tocar esta fecha, ahora la prensa del corazón se te mete en el cuarto de baño. No, porque ¿sabes qué pasa? Que a María del Mar la conocían todos mis amigos, pero como yo nunca quise, porque yo, por lo mismo que te decía antes del respeto, yo pues, y por supuesto, hace los años que hace que nació María del Mar, pues, tener una hija soltera pues era, pues eso, tabú. Ahora no, ahora se van agloriando. Sí, era un poquito mojigata la sociedad de la entidad, ¿verdad? Por supuesto, mis amigos sabían que existía María del Mar y por eso había un respeto y nadie sacó una fotografía de María del Mar, hasta que María del Mar dijo, pues sí, mami, me gustaría hacer esta entrevista, cuando ella quiso, no cuando yo se la impuse nunca, la impuesto yo, a nadie de mi familia que... Yo no te lo voy a preguntar, pero en algún momento la prensa, bueno, supongo que te acosarían, ¿en algún momento llegaron a incordiarte o llegaron a sacarte, por ejemplo, quién era tu novio, quién era el padre de tu hija o alguna cosa así? No. No me lo digas. Te digo por el respeto, no, 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 nunca, 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 nunca. De todas formas, por mucho respeto... Además, mi hija era mía, era mía. Por mucho respeto, yo creo que mantener los secretos de la vida, de la vida íntima es difícil. Mira, vamos a sacar... Sí, la cinta que se te había olvidado. No, porque tenemos un fotomontaje con un texto de Manolo Ferran. Ah, ¿sí? Que ahora no sé dónde lo he puesto, que está aquí. Ah. Teníamos un fotomontaje, precisamente con todos los recortes de prensa... Sí. ...que tu casa de discos nos hizo llegar. Ah, estupendo. Vamos a ver. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tú sientes lo mismo que yo. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que estoy dentro... Qué bueno, qué bueno, decía la canción por antonomasia de una época en que la carencia se disfrazaba de música y la música de optimismo. Ya se veían las primeras melenas, gafas extentorias y algunos pantalones rabiosamente campanudos que servían de espejismo de una vaga identidad europea. La palabra yeyé se impone y ritmos como el twist, el rock u otros más efímeros como el telkis se infiltran también entre nosotros y se entremezclan con los ritmos nativos. Así nació el español rítmico, que es como se promocionaba la música de aquella jovencita ingenua desde siempre rodeada de muñecas y de canciones pegadizas. Cabecita loca nunca cambiará. El yeyé se viste de bata de cola con volante y Conchita Bautista se convierte en la más asidua de un festival de Eurovisión que en esta época mueve a las masas y las encandila en un acalorado torneo patriótico. Qué bueno, qué bueno, lo de esa cabecita loca permanentemente enamorada en sus años de yeyé aflamencado. Qué bueno, qué bueno, estando contigo, Conchita Bautista. Y aunque lo pretenda, cabecita loca y aunque lo pretenda, ¡ay tú no cambiará! Dos veces a Eurovisión. Sí, dos veces. Eso tiene que ser hasta cansado. No. ¿No? No, porque la primera vez, como era la primera vez que participaba España también, pues íbamos a ciegas, ¿no? ¿Qué será eso de la Eurovisión? Y se le daba muchísima importancia al festival de Eurovisión, no es lo que es ahora, que luego se le terminó llamando Eurofestival, luego otra vez Eurovisión, pero antes estaba toda España pendiente de la canción y del cantante o de la cantante que fuese a representar a España. ¿Y tú fuiste en la primera? La primera. La primera, porque a ti se te daba bien esto de ir de embajadora española por ahí, por los festivales de cine... ¿Será que te cuente algo? Sí. Mira, te voy a contar una cosa. No es que voy a decir yo nada malo de televisión española, aunque podía decir. Tú, no te preocupes. Pero, ahora no, como no salgo, menos mal. Tengo una alegría de que me hayáis llamado a venir, sobre todo a mi tierra. Madre mía. Ayer cuando salí, ayer que pasó un susto en el avión, además... Que viste hasta fuego en un halo. Sí, 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 candela. Se metió la candela dentro del avión, por Dios, qué susto. Toca madera. Toca madera. ¿Qué me estabas contando? ¿Qué te estaba contando? Una cosa mala de televisión. Ah, no, 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 no. Bueno, mala. Que antes, cuando televisión española quería quedar bien fuera de España, enseguida... Conchita Bautista. Y ahí estaba Conchita Bautista, iba a todos los países a representar a España. A España para... Y quedaba mejorando lo presente y modestia aparte. Quedaba bien. Muy bien. Por eso siempre estaba Conchita Bautista y he ido por todos los países representando... Hombre, siempre no quedó bien. Por ejemplo, el vestido de flamenca con el que fuiste a la Eurovisión del 61, decían que no estaba bien. Y tú dijiste... Del 61 al 65. Del 61, creo, ¿no? Bueno, en el 61, la primera vez, el traje que yo llevaba no era mío. Me lo prestó Carmen Sevilla. Y era de flamenca. No era de flamenca. Y la gente dijo aquí... No era de flamenca. Era un traje de lameo, de lentejuela, rosa, con el cuerpo entallado hasta aquí abajo y luego todos los blantes, un poquito de cola en rosa de tul. No le gustó a la gente. ¿A ti te gustaba ese traje? A mí me lo prestaron. A mí me lo prestó Carmen Sevilla. Y en algún traje muy bonito. Y allá que te fuiste con él estando contigo. Sí, me montó los pasos que después me dijeron que no lo hiciera. Alfredo Alaria. ¿Tú te acuerdas de aquel bailarín argentino? De nombre nada más. Por eso, de nombre. ¿Cambió tu estilo la Eurovisión? Esto de ir al festival de Eurovisión, ¿cambió tu estilo o tú seguiste? No, yo lo que pasa es que he ido cambiando de estilo. No de estilo porque mi voz no lo puedo cambiar. Lo que sí, claro, pues a medida que pasaba el tiempo, pues yo me iba amoldando y aclimatando a los gustos que iban viniendo. Por eso yo empecé a cantar lo que era el cuplé, la canción, la tonadilla. Pues después he pasado a cantar la canción española, moderna, rítmica, con mucho ritmo y todas esas cosas. ¿Te pongo una canción? Ponme lo que quieras. ¿Tú crees que nos pueden poner una canción? ¿Podemos oír una canción? No, esta señora se llama Franz. ¿Ganó un festival de Eurovisión? Ganó el festival de Eurovisión cuando yo fui, en qué bueno, qué bueno que a mí no me dieron ni un voto. Ni un voto. Pero bueno, es que antes las votaciones, tú sabes que eran totalmente distintas, había menos votos. Y bueno, ¿y para qué vamos a hablar de festivales? Bueno, yo tengo que decir en honor a la verdad, porque hemos mirado mucho la prensa de todo ese tiempo, que aquí todo el mundo dijo que el problema estaba en la canción. Que tú le habías echado todo lo que había que echarle a la canción y que magnífico, pero que la canción no era. No, la canción tampoco tenía la culpa, ¿no? Ahí no vamos a echarle la culpa a la canción porque la canción era muy bonita y prueba de ella porque yo la canté en varios idiomas. Y la cantas todavía. Y la canto todavía. Y luego también esa canción la grabaron conjuntos, grupos, una canción que tuvo bastante éxito. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a entrar en interioridades de festivales porque ten en cuenta que yo tengo experiencia como cantante y también como jurado. Y hay un poquito de truqui, ¿no? Truqui, truqui, claro. Tongo. Yo no puedo llamarle tongo tampoco porque no sé si llamarle tongo o no vaya a ser. Bueno, pero quizás, ¿qué es lo que me intentas decir? Que quizás hay una canción que es la que tiene que ganar ese año o un país y gana. Exactamente, hay intereses, intereses, vamos a llamarlo así, intereses creados y bueno, pues eso. Pero lo que sí te voy a decir es una anécdota del qué bueno, qué bueno. Que yo iba además, cuando fui al festival a Nápoles, yo iba pues un poco enfermita, un poco anemiquilla porque me quedé con tanta prensa y tanta cosa. No te dejaban. No me dejaban, no podía comer, ni dormir, ni todas esas cosas. Y entonces, cuando yo estuve en Nápoles, en los ensayos se hacían quinielas y la canción, qué bueno, qué bueno, la daban como ganadora. Y yo siempre he dicho, y lo digo ahora, en 1989, que si el jurado hubiese estado en el público, qué bueno, qué bueno, y Conchita Bautista hubiese ganado. Y una anécdota... Sí, bueno, yo te iba a decir otra anécdota, dime tú la tuya. No, la anécdota te voy a decir una cosa. La primera reacción mía, cuando no me dan ni un voto, que yo me puse todo mi corazón, toda mi alma, todo lo que tenía en esa canción. El traje que era un traje de encaje de Guipur azul de Pedro Rodríguez, precioso. El dineral que se gastó Belter, y todo lo que yo puse, y después no te dan ni un voto, un jarrón de agua fría. Te lo echaste encima. Sí, y bueno, la primera reacción era lágrima. Pero, ¿sabe qué pasó? Que me metí en mi camerino. Y entonces, cuando yo me llamaron al camerino, abrí con mis lagrimitas por aquí, y solamente abro el camerino y de pronto me veo, y entonces lo que me entró es una alegría enorme, porque en mi camerino estaba toda la prensa de todos los países, de prensa, de escrita, radiofónica, bueno, de fotos, y en el camerino de Franz Gall no había nadie. Te abrió puertas. Claro, a mí no me dio, a mí la canción que pone... Tú sabes que yo no sabía que tú habías hecho esto que yo tengo en esta cinta. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Ahora me estás dando la canción de sorpresa, Benito. Las puertas que abría Eurovisión entonces, ¿eh? Yo no me imaginaba nunca a Conchita Bautista cantando en alemán. ¡Ay! Barcaro Leander, 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 Barco Leander, Parcar olea mer, litmei nereis a gait Parcar olea mer, trompe fergane gait Zait de nerfo miagin, dais de strand soler Bring mi el desgluc, fide truc, parcar olea mer Siehst du den Stern, Angelo, er ist so fern, Angelo Er sah uns zwei in jener Nacht, die uns den Zauber gebracht Parcar olea mer, litmei nereis a gait Parcar olea mer, trompe fergane gait Zait de nerfo miagin, dais de strand soler Bring mi el desgluc, fide truc, parcar olea mer Parcar olea mer Parcar olea mer, trompe fergane gait Parcar olea mer, trompe fergane gait Yo entré en el de la folclórica, pero después ya... ¿Quién ganaba aquellos partidos, las folclóricas o las finolis? Ganamos las folclóricas Ahí está, más temperamento, más cosas Y el español rítmico que era, que yo es que lo leo en todo sitio Todo el mundo dice, Conchita Bautista, ¿qué es lo que canta? Mi estilo es el español rítmico El español rítmico, ¿qué es el ritmo? A ver, ¿qué es el ritmo? Cha cha cha... Con aire español Cha cha cha, rumba Los yeye Los yeye Los yeye también ¿Tú te acuerdas la pachanga? Todas esas cosas Sí, sí Pues yo claro, a medida que iban esos Si yo tengo el disco de Artur Murray y de estos que vienen los pasos Y todo, para aprender a bailar la pachanga y el tú y todas esas cosas Claro Y aquella... ¿Cómo se llamaba aquella otra? Que habían quedado dos pasitos para adelante y dos pasitos para acá Había uno muy fuerte que se llamaba el Let Kiss Que yo no sabía nunca lo que era Ah, sí, sí, sí Pero tenemos fotos tuyas bailando el Let Kiss Sí, bailando el Let Kiss Eso fue efímero, ¿no? Sí, había otro que... ¿Cómo se llamaba ese? Que había pasito para adelante ¡La yenca! La yenca Pues yo te voy a dar yo... Izquierda, izquierda, derecha, derecha... Izquierda, derecha, derecha, derecha... Sí Dime ¿La influencia del flamenco o de la copla en tu forma de cantar? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que... Como buena sevillana, que me siento orgullosísima de ser sevillana Y lo siento, además Aunque nunca he tenido demasiado acento Y yo me fui muy jovencita, muy jovencita de Sevilla Pero cada vez que me brindan la oportunidad de venir a Sevilla Vengo corriendo, corriendo ¿Y tienes influencia de la copla en la manera de cantar? Sí, por supuesto, por supuesto que sí Entonces tenemos definido, más o menos, el español rítmico Sí Una cosa muy española Y ahí hay una cosa... Con los ritmitos modernos que nos estaban llegando de por ahí De por ahí lejos Sí, hay una cosa en mi voz que es un quiebrecito Que eso lo da la tierra también, claro Lo da la tierra y la profesión ¿Algún gesto tendría...? Porque aparte del tipito, la manta de pelo y las canciones de cantar ¿Algún truqui tenías tú que tener para encandilar al público? A ver... Por ejemplo, un señor... Que es curioso, ¿eh? Porque, vamos, que Vázquez Montalbán se dedica hasta a escribir libros de la crónica sentimental de España Fíjate, qué bonito Y que diga que... Lo leo textualmente Dice, Conchita Bautista es la que mejor guiña con el ojo derecho Que es el ojo más difícil de guiñar Por supuesto que sí A ver, a ver... ¿Y con el izquierdo? Más fácil Es más... Seguro que hay diferencia Más fácil, mirá Yo hice una... Yo hice una... En la redacción donde preparamos el programa Hice una especie de demostración Cuando todo el mundo nos pusimos a guiñar el derecho ¿Y cuál? ¿A ti cuál te resulta? Había división de guiñar A mí me resultan los dos ¿Los dos división? La verdad es que he nacido con menos gracia, vamos Me resultan los dos ¿Sí? Sí ¿Con qué te identificabas? ¿Te identificabas con esos guiños con el quiebrecito y vos con... Sacando la voz, como decías Sí, el guiñito me gustaba mucho A mí, a mi guiñar sí, porque yo era muy coqueta Sigo siendo coqueta Porque la verdad es que me encanta ¡Me encanta! Es una cosa que me encanta ser coqueta Me gusta... Entonces no me vas a decir qué canción te dio más dinero Me vas a decir que todas ¿Dinero? No sé, hijo mío Pero lo que... Pero más satisfacciones A mí me ha dado el... Será el amor No tengo una en exclusiva Tengo... Será el amor que la tuve que cantar en Polonia Siete veces seguida Siete veces... ¿Sabes lo que es? Será el amor siete veces seguida Pues así la tuve yo que cantar ¿Y los polacos te entendían? Yo no sé si me entendía Pero se... Pero se levantaban Se levantaban aplaudiendo Y luego fui hasta... Pues la verdad es que era bastante... Como bastante pegadiza Bastante agradable Fui... Sí... Será el amor... Sí... Y luego estuve... Haciendo recitales por allí No... No me entendían... Pero yo los hacía cantar a ellos Fíjate tú qué cosa, eh... Y tú sabes que es un pueblo muy... Iba... Iba algunas veces a... A Polonia algún español... Y cuando le pedían el pasaporte... Decían... ¿Usted qué? Y decía español... Y dice... Usted es Conchita Bautista, ¿eh? Sí... ¿Verdad? Sí... Prácticamente todo el mundo preguntaba si era Conchita Bautista Espérate, a ver si no me lío porque... A ver, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué me vas a poner ahora? Yo tengo un cacao... Es que a lo mejor me equivoco hasta de cinta y todo eso... Bueno, pues ya bien... Pero después de llevar... Llevamos casi tres cuartos de hora de entrevistas y de ver cosas... Uy, qué bien... Pero hay una entrevista muy divertida que tú te hiciste una vez a ti misma... Ay, sí... Venga... En el programa esta noche con... Conchita, sensitiva, alegre, espontánea... Un afán constante de superación y... Por favor... Ha representado a España en innumerables festivales... Ha grabado unas canciones en alemán... Que te estás pasando... ¿No es verdad lo que estoy diciendo? Sí, pero prefiero una imagen más concreta... Bueno... Imagen concreta... Conchita Bautista nació en... Sevilla... ¿Edad? La tuya... ¿Cómo, cuándo y por qué llegaste al mundo de la canción? Como llegué... Como todos los que empiezan... Con muchas ilusiones... Hace diez años... Los años de los cantantes... También tienen trescientos sesenta y cinco días... Y veinticuatro horas... Y como te decía... Por auténtica vocación... ¿Te consideras una primera figura? La verdad es que debo ser la última... Porque suelo cerrar el espectáculo... ¿Y el público aguanta? Eso parece... Vamos a ver, Conchita... ¿Tú crees que en el éxito cabe la suerte? Por supuesto... ¿Tú la tienes? Sí... ¿Y en contrapartida eres desgraciada en el amor? ¿Qué amor? Hemos leído todos ciertas noticias de boda... ¿Nos cuentas estos secretillos sentimentales? No... ¿Por qué entonces dejarían de ser secretillos? Vale... Celosa de su vida privada... Vamos a ver... ¿De tus actividades como presentadora? Por favor... Eres tú la que presenta... Y... Tú presentas y yo canto... Y Conchita canta... Canta estas canciones que han determinado su puesto en la melodía española... O sea que aquí tienes a tu público... Y con ustedes Conchita Bautista y sus canciones... La luna se está peinando... En los espejos del río... Las canciones las dejamos, ¿no? Sí... Yo creo que sí, ¿verdad? Venga, vale... Fue muy bien... Pero tenemos que seguir charlando... ¿Ha visto que bien presentó? Sí, sí, sí... Yo es que digo... Mejor manera de ir terminando ya una entrevista es tú sola... Sí, pero tú sabes... Tú sabes que por este programa, esta noche con... Tengo el premio Ondas a la mejor presentadora de televisión española... Y paradójicamente no he presentado nada en televisión... Que me quita el puesto... Que no, que pasa... Que no he vuelto nada más en televisión... Has hecho muchas galas con mucha gente... Hasta con Luis Mariano y todo eso... Eso, en este programa, esta noche con... Solamente en esta noche con... En esta noche con, claro... Hiciste un programa de radio que se llamaba De Mujer a Mujer... De Mujer a Mujer... Que se convirtió en un pelotazo... Sí, sí, sí... En un consultorio al que llamaba todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí... Exactamente, sí, sí... ¿Y ahora qué haces? Pues ahora... Colaboro mucho con... Con la obra cultural de Caja de Ahorro en Montedepida de Madrid... Caja Madrid, vaya... La obra cultural... Entonces... El mes pasado hice un recital... O un concierto, como quiera llamarlo... Con Felipe Campuzano... La primera parte la hacía él al piano... Que toca el piano... Este gaditano que no se le puede aguantar... Felipe Campuzano... Y la segunda parte... Pues me acompañaba él al piano... En un concierto... Una cosa preciosa... Nos quedan por hacer todavía... Uno en Barcelona... En Aranjuez... Y en Santander... Tú me perdiste... Que te cortes... Yo quiero que se vea este vídeo... Pues vámonos... Venga... A ver si lo tenemos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno... Saber que tú sientes lo mismo que yo... ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno... Saber que estoy dentro de tu corazón! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno... Saber que es sincero el amor que me da... ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Saber que me espera la felicidad... Las horas... Eso es en directo, ¿eh? Claro, eso es... Pero tú eso no lo tienes grabado... Porque en aquel tiempo nadie tenía vídeos ni nada... No... No, pero ya veremos si... Si te podemos... Yo no tengo nada grabado... Este te lo vas a llevar grabado... Porque te están grabando una cinta... Vale, vale... Yo te lo voy a dar... Antes de que tú termines... Que me piquen todo lo que tiene... Todo el material que tenga... Y por eso le he dado yo una cinta... De tres horas... Mírate... Eso... Tú déjame que... Si yo lo que tengo que hacer es hablar contigo... Si se lo he dejado... Que nos está viendo todo el mundo... Sí, bueno, pues se lo he dejado... Déjalo tú... Que esos ya son asuntos particulares... Escúchame... ¿Con quién vives? Sola... ¿Con quién? ¿Con tu madre? Sí... Porque los demás... Todos mis hermanos... Mi hermana Cita vive en Marbella... Mi hermana Laura vive en Las Palmas... Mi hermana María Rosa vive en Madrid... Tengo diez sobrinos... Y yo vivo con mi madre en Madrid... Y ahora tengo una señorita que nos acompaña... Que se porta muy bien con mi mamá... Un Mercedes pero que ya está viejito... Pero no tengo dinero para cambiarlo... Tiene ya ocho años en Mercedes...